Mi corazón jamás se imaginó El conocer, así dice el Señor Usando a un hombre obediente y de valor Que desplegó sobre él su luz En William Brannan sus milagros Dios cumplió Sanidad divina el secreto del hombre reveló ¿Cómo es que el mundo en su necedad no reconoció Que el Señor en él vivió? Que gran honor Es vivir y creer el mensaje de Dios Me restauró, me posicionó De la novia soy Séptimo ángel convertido soy Y yo he de ver A mi profeta En esa dimensión Más allá de la Cortina del tiempo Donde está Dios El cielo de Dios En ti está Dios reveló y su misterio consumó Lo que las denominaciones enredó El bautismo bíblico El bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesucristo Jesucristo Oh, sal de ella, pueblo mío, hijos de Dios Y no seáis partícipes de sus pecados y rebelión Oye la voz de mi profeta Oye la voz de mi profeta que te envió Para tu eterna redención No olvides que Este mensaje es el precursor De la segunda venida de Jesucristo El Señor de arcángel y trompeta de Dios Él lo declaró En el río Cuando los bautizó La voz de Dios A su profeta lo vindicó Me derrapo en mi estar En el río En el río Y en el río En el río Owner En el río mentally Te suben De la otra Je Про En el río En el río ¡Oh, Señor! Quiero volar y la gravedad desafiar Y así entrar en tu santa ciudad Amoroso Dios, quiero alabar Y tu majestad exaltar Y así reina Tu rostro siempre mirar ¡Oh, Señor! Quiero volar y la gravedad desafiar Y así entrar en tu santa ciudad Amoroso Dios, quiero alabar Y tu majestad exaltar Amoroso Dios, quiero alabar Y la gravedad desafiar Y así entrar en tu santa ciudad Amoroso Dios, quiero alabar Y tu majestad exaltar Amoroso Dios, quiero alabar Y la gravedad desafiar Y la gravedad desafiar Amoroso Dios, quiero alabar Y la gravedad desafiar Amoroso Dios, quiero alabar Amoroso Dios, quiero alabar Amoroso Dios, quiero alabar